A esta hora estamos en el corazón de la ciudad de Miami, en la apertura, en los breves minutos donde estará iniciando la primera edición de el Hugo Boss Fashion Week, edición primavera-verano. Y estamos con una invitada muy especial y es la, entiendo, la primera mexicana en llegar al espacio. Así es. Katia, bienvenida a la W. Muchas gracias. ¿Qué significa para ti ser esta primera mujer, orgullo hispano, orgullo mexicana, en llegar fuera del planeta, al espacio? Bueno, primero que nada, obviamente la experiencia es algo inolvidable e increíble, pero también es una gran responsabilidad. Porque al ser la primera, tengo muchísimos ojitos que me están viendo a mí para ver, a ver, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está logrando? Yo quiero ser como ella, es joven, voy a poner atención. Entonces, esta responsabilidad, entender, primero que nada, que la tenemos, es algo muy importante. Y segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese poder? Bueno, brevemente, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fuiste seleccionada para lograr este hito histórico? Bueno, yo comencé mi carrera en la NASA, fui ingeniera de la NASA, he trabajado en misiones increíbles como el robot Perseverancia que está en Marte actualmente. Estando ahí es cuando me llega una aplicación para una misión al espacio en los próximos años. En un proceso de tres años de aplicación, comenzamos con 7 mil personas que aplicaron y terminamos con cinco. De esos cinco, iban a seleccionar a uno. Y yo fui esa una que seleccionaron. Así que sí, fue un proceso muy largo, pero también al mismo tiempo, pues bueno, es gracias a todo eso. Y gracias a que me atreví, que es lo más importante, porque claro que nunca me imaginé que me iban a seleccionar a mí. Nunca, nunca te imaginas eso. Pero atreverte primero que nada y luego después de eso darle todo lo posible, todo lo necesario para poder lograrlo. Eso es algo también tan importante y un mensaje muy bonito para la juventud. Rápidamente, última pregunta, agradeciendo tu tiempo. ¿Cuál sería ese precisamente, ese mensaje para todas esas nuevas generaciones que te están viendo, sobre todo generaciones de niñas hispanas, para que puedan creer en esos sueños y como tú, poder lograr llegar algún día a ser astronautas y a viajar al espacio? Yo escucho mucho, especialmente de los niños y de los jóvenes, que no aplican a cosas y no se atreven porque le tienen miedo al rechazo y le tienen miedo al no. Pero eso no tiene nada de lógica, porque si tú le tienes miedo al no y no estás aplicando por eso, entonces, no se está dando un no seguro, un no al 100%, así que por favor, apliquen, atrévanse. Es lo único que necesitamos, es creer en nosotros. Eso es lo número uno. Katia, muchísimas gracias. ¿Qué esperas de esta noche en este evento de Hugo Boss? Bueno, para mí es un gran honor estar aquí, primero que nada, pero segundo, es muy importante para mí representar a todas las mujeres científicas, ingenieras, porque por mucho tiempo sentíamos que estos lugares y estos espacios no eran para nosotras. Estamos viendo que sí. Katia, muchísimas gracias. Puedes rápidamente identificarte y mandarle un saludo a toda la audiencia de W Radio que te está viendo en nuestras plataformas digitales y también te está oyendo a nivel mundial. A todos los de W Radio, un gran saludo, un gran abrazo y, bueno, hacer los bosses. Muchas gracias, Katia. Felicitaciones. Gracias. Gracias.